Mientras más, me profundizo en mí mismo, menos respuestas encuentro. Además, en la profundidad se acaba esta pregunta, como cualquier otra pregunta también, porque ya no hay ningún yo que pueda preguntarse, ¿Quién soy yo? Conocerse no es la llave para ser feliz, sino para hacerse infeliz. Así mejor, no te prendes y serás más feliz, quizás. Es mejor pretender ser alguien. No aceptes como tal Dios te ha creado, créate a ti mismo. Haz de ti una obra de arte de tu propia creación. Entonces, sabrás quién eres. Soy mi propia creación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video